Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así